la gente de sin límite de luchas estamos en la arena roberto paz estamos en presencia de dar pain y tenemos a guisa rodríguez que ella es parte de su límite de luchas vamos a hacer una entrevista a dar pain que viene con todo que estuvo entrenando aquí hace unos segundos como estás dar pain hola muy bien y tú qué tal y motivados empezando desde cero como quien dice saliendo una gran lesión igual que el compita crazy key queremos que nos cuentes de dónde surgió la idea de tu nombre viene de varias circunstancias creo que la que más me viene como influenciando fue el hecho de que viví en una casa funeraria todo esto de cuestión de la muerte y más que nada de espiritismo pues es algo que me tocó vivir y verlo más que en el personal y desde allí viene como quien dice esa idea debo decir también de que si le sufrí poquito para elegirlo porque mi primer nombre era todo destapado era con la cara pintada pero por equis motivos de un señor que la quiso hacer de todos porque según eso le estaba copiando el nombre pues opté mejor por taparme y escogí el nombre también viene por la influencia del vampiro canadiense un personaje que desde el punto de vista ha trascendido el vampiro el vampiro canadiense que es leyenda en puerto rico en eeuu en méxico en japón que ha andado por todos lados y que anduvo siendo inclusive de lucha con los misis a ti que te gusta el rock los misis estuvieron haciendo y acople con con el vampiro yo ya yo ya sentí su fuerza a mí ya me puso mis pierrotas el viaje ácido y la verdad que no te dejo la verdad que pega duro el señor no fuiste es el que más aguantar sí el amor a la lucha todos los que estamos aquí en sin límite de lucha lo hacemos con un chingo de corazón de un chingo de ganas porque vamos a la lucha todos yo no visa la verdad es que sí este espacio es por lo mismo queremos dar a conocer el mayor número de elementos esta ocasión me tocó a dar fe y realmente pues varias preguntas que tenemos aquí queremos conocer el personaje que hay aquí sobre el ring y cuéntanos cuánto tiempo entrenaste y a qué edad debutaste me tomé dos años y medio entrenando empecé en la arena jalisco por motivos personales pues me tuve cliente de la arena pero yo seguí dándole ahí en una arena local en tlaquepaque bueno ahorita ya no está era el palenque yo seguí entrenando y prácticamente mi debut fue como a los 19 años a los 19 años cuánto tiempo entonces ya tienes luchando 8 años 8 años no pues ya una gran cantidad de años a pesar de su juventud ya se va arrimando a la década a mí me ha tocado verlo aquí en la arena en las funciones y se ha dado con gente grande se ha dado con gente que viene de lejos que viene de otras arenas y que se dan cuenta que aquí aquí en la roberto paz se topan con pared si no mi canal prácticamente para eso hicimos un cambio yo creo que es una de las arenas que tiene más trascendencia aquí a nivel local y un punto importante para los gladiadores que vienen de fuera principalmente porque aquí está todo el talento indie hay grandes personalidades tenemos bastante por demostrar y yo creo que desde mi perspectiva el llegar a esta arena fue un gran cambio para mí pues qué bueno los cambios casi siempre son buenos tú cómo escribes tu estilo aquí arriba del mundo híjole ese sí es una pregunta muy fuerte realmente yo en lo personal no te sabría decir qué estilo manejo yo trato de ir evolucionando poco a poco pero no me doy cuenta del estilo unos me dicen que soy un res y otros que soy un poco clásico entonces realmente no sé podríamos llamarlo híbrido por así decirlo iba a comentar yo eso del pein que a estas alturas de la lucha libre después de la evolución de tantos años que se ha dado desde la década de los 30 que empezó aquí en México la lucha libre ahora ya hay fusión y al igual que en el rock y en muchas otras áreas artísticas y constructivas se va haciendo una evolución y llegas en un momento donde todo se fusiona y por eso te vuelves el luchador híbrido igual que yo es preciso aclarar ese punto como dices todo va evolucionando y yo creo que los elementos que no tienen esa visión y se casan con lo mismo no tienen un futuro prácticamente hay grandes estilos y qué mejor adaptarse de un poco de todo te preparas más y puedes demostrar un poquito más de lo que uno se aportó fíjate que esto que estas diciendo ayer me tocó ver una entrevista que le hicieron a Julino y justamente dio esa misma respuesta que tu dices y digo bueno tu que eres un poco más joven que estas viendo en perspectiva ese asunto pues quiere decir que estas tomando las cosas como vienen en el momento y como lo sabes hacer ahora a ti que te gustaría más tú conmigo mi amor 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Yo prefiero un poco de ambas, porque principalmente con los maestros uno aprende más, uno recibe nuevas nociones, por así decirlo, va habiendo unas nuevas estrategias, una mezcla diferente a lo que uno está acostumbrado. Y desde mi punto de vista y en lo personal a mí me va a ser enfrentar a gente ya de trayectoria, porque para mí es una motivación más, el decir, oh, por fin voy a enfrentar a alguien de renombre, a alguien que ya trae una trayectoria y qué mejor aprender algo de él, porque bien se dice, de todo se aprende. ¿Nos puedes dar nombres de la gente con la que te has enfrentado, que te ha dado orgullo y que te han dado enseñanza? Bueno, pues esta última, el Pantera. Sí, el Pantera. El señor, para mí lo personal fue un gustazo enfrentarlo, prácticamente lo que fui notando es que traía ese estilo zurdo. Yo también soy zurdo, pero no al 100%, hay veces en que soy diestro, a veces por aquel motivo me voy adaptando. Y con él fue una batalla a ras de lona que yo hasta yo mismo decía, ¿qué pasa conmigo? Me estoy atorando. No, fue ese detalle de que como todo va cambiando, va al momento, va evolucionando conforme va desarrollando la lucha, yo la aprendí prácticamente a la paciencia, tener paciencia y más que nada disfrutar al deporte. ¿Tienes algún familiar aquí en el ámbito luchístico o solo eres Darpain? No, yo simplemente soy Darpain, soy el primero en mi familia, quizás el único, no sabemos. Lo dirá el futuro, exactamente. No, pues está bien, al rato ahí vamos a ver un Darpain chiquito, no sabemos. Entonces, una pregunta que quiero hacerle a Darpain, ¿qué significa para ti Benedoteuque? Nueva generación de lucha. Bueno, en un sentido figurado, no tan literal. Bueno, prácticamente para mí es un gran paso en lo que llevo, en el poco tiempo que llevo. Te soy sincero, yo ya estaba en un momento ya pensando en retirarme porque yo sentía que me había estancado, que el diario era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llega un punto en que te enfadas. Al caer aquí, para mí se me abrieron las puertas en muchas razones, en muchos sentidos. Nuevos estilos, nuevas tendencias, para mí es un gran logro, personalmente. La NWG, que fue fundada por el señor Roberto Paz, y que es uno de los históricos, de los que fusionaron, insistiendo con el tema del rock and roll que le gusta a Darpain, el señor que fusionó el rock and roll con la lucha libre y que vino a hacer una escuela y un semillero aquí en Guadalajara.